Dice ya hace días acerca de que había fallecido Fabiola, una integrante de su equipo, mucha gente la estaba dando por hecho que la que había fallecido era Belli, ¿no? Para ello, pues, la misma cantante y conductora salió a dar una respuesta a través de sus plataformas sociales, explicando la situación y, pues, bueno, agradeciendo también a Fabiola que formó parte de este éxito, ¿no? Este éxito que fue la creadora también de los personajes junto con Belli, ¿no? Pero, bueno, que en paz descanse, Fabiola, y aquí están las aclaraciones de Belli respecto al mismo tema. Amigos, he estado recibiendo muchísimos mensajes de preocupación, de desinformación, y la gente me pide que les explique qué fue lo que pasó, y, bueno, esto fue lo que pasó. Como han visto en diferentes medios de comunicación, pues, todos nos enteramos de la lamentable pérdida de mi excompañera, Fabiola Ortega. Ella trabajó en el show de Belli Beto aproximadamente unos ocho años y ella, pues, dejó de pertenecer al show en el 2011. Es decir, hace 13 años dejó de pertenecer al show de Belli Beto. Ella fue una excelente, pues, voz de Beto, también fue botarga, estuvo conmigo muchísimos años, una excelente persona, una excelente voz, todo el mundo la quería mucho. Y, bueno, pues, lamentamos este suceso que todos ya sabemos que, pues, ya no está con nosotros. Y por eso es importante aclarar, porque hemos recibido de verdad muchísimos mensajes. Bueno, en las redes sociales, algunos medios dieron a entender que la que había fallecido era yo, porque decían que yo me llamaba Fabiola. Mi nombre es Belinda Treviño. Tanto yo como el elenco actual, pues, recibieron todo tipo de mensajes. Ahora, tengo que aclarar eso también, la voz actual de Beto se llama Valeria Lozano, que es la que ha estado conmigo desde el 2017, casi desde que empezamos nuestro canal de YouTube. Y ella es la que está ahora con nosotros. Ella no es la que falleció. Bueno, y otra cosa también que, bueno, aclaro que no era yo la embarazada, no tengo yo ahorita un bebé para la gente que está preocupada. Les vuelvo a recalcar, Fabiola Ortega, que trabajó hace 13 años conmigo en el show de Beli Beto, era la que estaba embarazada, desafortunadamente, pues, ella ya no está con nosotros. Su bebé está bien. Tuve el acercamiento con su familia, con su esposo, con su mamá, la suegra, su hijo, y el bebito está perfectamente bien, gracias a Dios. Y, bueno, pues, nos unimos a las condolencias de la familia. Y ya quiero que este punto quede aclarado. También sé de muchos fans chiquitos, de niños, que al enterarse que yo ya no estaba en este mundo, pues, lloraron y sufrieron esta situación. Pero, bueno, aquí estamos, seguimos dando lata. El show de Beli Beto continúa. Y, bueno, para todos los fans será esta pequeña explicación. Híjole, pues, ahí está, desafortunada, pérdida, una chica tan joven, tan trabajadora, Fabiola, embarazada. Embarazada, afortunadamente, el hijo sobrevive, pero, pues, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza y, ay, no. Bueno, aclarada la confusión por parte de Beli, ¿no? Que mucha gente, como dice Guillermina López, sí dijeron que murió ella, sí, se confundieron, ¿no? Esperamos cada semana en Taggeando TV, nueva temporada. Sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube Taggeando Oficial.